Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. Voces, cámara y que suba el telón. Esto es Echos e Íconos, donde conoces las voces que trascienden y dejan huella en el arte. Buenas tardes mundo, aquí estamos otra vez en Echos e Íconos con Mariana Monclova que regresó por fin de... Ecuador. De Ecuador. ¿Cómo te fue por allá? Me fue súper bien, estaba cogiendo talleres de teatro con el grupo Mala Hierba. A Dolorida porque teníamos muchas clases de movimiento corporal y yo con eso no soy muy ducha, pero sobreviviendo. Qué bien, qué bien, qué bien. Y también tenemos hoy aquí a Pepo Escudero. ¿Cómo estás, Pepo? Muy bien, gracias. Saludos. Ok. Hoy, además ahorita llega Marcos Carlos Sintrón, porque hoy el tema de este programa tiene que ver con el reto de los actores jóvenes ante los nuevos proyectos dramáticos y las opciones de formación y talleres para el desarrollo de técnicas. Repite eso. Ok. En fin, es cómo ustedes afrontan todos estos escollos que hay aquí en nuestra isla para ustedes poderse seguir desarrollando en tan difícil arte, obvio, que es la actuación. Así que vamos a comenzar esta discusión rapidito porque creo que va a haber un tema bastante chévere durante la tarde de hoy. Ok. Vamos a empezar con Pepo, que Pepo es como quien dice nuestro invitado oficial. Jesús. Gracias. Ok. ¿Cómo empieza tu formación artística? Bueno, en la universidad, tomando clases de actuación. ¿Dónde estudiaste? En la Universidad del Sagrado Corazón, en el Departamento de Teatro de Humanidades. ¿Con Rocky? Sí, con Rocky Venegas, José John Parr, Kile, Elianid Cadilla, el profesor Iván Olmo. Esos fueron varios dentro de los talleres. ¿Y cómo fue ese proceso ahí? Fue bueno, fue bueno. En realidad, allí, en realidad, la formación que uno coge en la universidad casi siempre va a lo teórico y cuando tú vienes a tratar de hacerlo técnico, fue un poco más complicado, ¿no? Porque en las universidades, pues, tenemos tres meses, dos meses para montar una producción en el teatro profesional, no es así. En un mes y dos semanas. Comercial. Sí, teatro comercial no es así, exacto. No es así. Va a... Un mes y dos semanas, el productor tiene que sacar la publicidad, tiene que hacer las fotos, tiene que esto, lo otro, moverse, vender la producción y entonces los actores, junto con el equipo artístico, prepararse para que cuando sube el telón, en ese momento, el día de estreno, ya esté preparado. Aquí se hace el teatro bien, yo diría, un poco atropellado a veces. Ok. Y dentro de ese currículo que tú cogiste en la Universidad del Sagrado Corazón, ¿te dieron también actuación para cine, actuación para televisión? No, dentro del departamento de teatro no, eran clases electivas, en realidad. Y pues uno las cogía, no, pues, es otro medio, pero definitivamente no... no se trabaja... no se trabaja lo suficiente como para uno salir preparado a hacer cine. Vamos a hacer cine. Aparte de lo que lo cogen en la calle, al igual que en el teatro, lo que cogen en la calle es mucho más valioso que es lo que puede... ¿Verdad? Ok. Pues dice que lo que uno coge en la calle es más valioso. Ok. Mariana, cuéntame de ti y tu formación actoral. Pues mi formación actoral... yo entré al departamento de drama de la universidad, después de decir que no iba, que iba a estudiar literatura. ¿De la universidad cuál? De Puerto Rico, recinto de Río Piedra. Dije que no lo iba a hacer. Terminé haciéndolo. ¿Y por qué no lo querías hacer? Porque vengo de una familia de actores y estaba como un poco desencantada. Dije, no, no quiero. Quiero estudiar literatura, quiero hacer otra cosa, quiero irme... Te vas a morir de hambre igual. Quiero irme afuera del país. Pero nada, me llamó. Al final del día, yo creo que el teatro decidió por mí. Me dijo, no, este es uno de tus llamados y terminé estudiando en la IUP. Ok. Y dentro de la universidad de Puerto Rico, cogiste también formación para tanto como para cine y televisión. No. A nosotros se nos daba actuación. Son cuatro semestres de actuación, de la uno a la cuatro. Tomamos clases de dicción, de dirección escénica, pantomima, maquillaje, escenografía, vestuario, todo el aspecto actoral, de dirección y también el aspecto técnico. ¿Dirigido hacia? Hacia. Se puede hacer una concentración en actuación o se puede hacer una concentración en el aspecto técnico o en dirección. Hay tres concentraciones, pero no varían mucho los cursos. Bueno, porque son pocos los cursos. Cuando hay una concentración. Ok. Pero todos sabemos que en ambas instituciones, es que estoy estableciendo el punto. En ambas instituciones sí se da la formación, pero es más dirigido al teatro. Sí. ¿Ok? Entonces. Perdón, en sagrado, en sagrado, está el departamento de comunicaciones, ¿no? Que también te, hay clases que te preparan. Pero son electivas. Exacto, son electivas y más para televisión. Ok. Exacto. Que vamos a ver igual, ¿no? Porque como se está tirando y todo eso, pero, Ok. Para ti entonces es igual lo que es teatro y lo que es televisión y lo que es cine. Ok. Para ti es igual también lo que es teatro, televisión y cine en cuestión de técnica. Ah, no, no, no. Sí, a grandes rasgos, sí. Bueno, en cuestión de técnica, no. La técnica varía. Ok, perfecto. Pero yo creo que uno tiene que aprender a ser autodidacta. Exacto. Pero entonces, ustedes salen, se gradúan, llegan al campo, a la batalla. Ok. Desgraciadamente, volvemos a lo mismo. Aquí pues uno hace teatro, es lo más que se hace, gracias a Dios. Pero aquí, cuando todos nosotros nos graduamos, ya había mermado lo que es la producción televisiva, pues el cine como quiera, se hacen cosas buenas, pero también mucho cine guerrilla. Sí. ¿Cómo entonces ustedes como actores cambian ese switch para entonces, como quien dice, prepararse para actuar tanto para cine o para televisión, en este caso también el internet, porque también ahora existe en la web series, porque todos sabemos que son técnicas diferentes, sí tienen un hilo conductor, ok, pero son técnicas diferentes, porque de momento, que esto lo hemos hablado aquí Mariana con otros invitados, de momento la gente dice, es que yo no soy actor de teatro, yo soy actor de cine, ¿entiendes? y otros dicen, no, porque yo no hago esto, yo hago esta otra cosa, ¿cómo ustedes se preparan para caer y romper, como quien dice, en esta selva, si se puede decir así, que es este campo aquí en la isla? pues fíjate, para mí fue, en primer lugar, mi formación actoral, y me explico, la universidad te enseñan, o no te lo tienen que enseñar en la universidad, yo creo que uno lo desarrolla, si eres actor, aunque sea autodidacta, la observación, observar a otras personas para crear los personajes, entonces, en el momento en que no tienes una formación oficial en técnicas de actuación para la cámara, puedes o coger un taller, u observar a actores que tú admires, y ver cómo ellos se desenvuelven frente a la cámara, y así aprende, y para mí fue eso, y también yo creo que había un componente emocional un poco de una cruzada que yo tenía en el momento en que salí de la universidad, cuando me topé que iba a muchas audiciones, y antes de yo empezar, me decían, recuerda, que esto es chiquito, porque es para la cámara, había un grado de condescendencia en esta persona que me estaba probando frente a la cámara, y yo dije, yo no quiero que me sigan diciendo eso, y entonces eso me cambió el... Pero tú le explicaste ya que tú eras over en tu vida real, pero tú sabías No, pero era antes, no, pero era antes de que me vieran frente a la cámara, ese era el problema. Por eso que eras over en tu vida real, pero que no era lo mismo cuando estabas frente a la cámara. Pero me tienen que dar el beneficio de la duda, yo no tengo que estar explicando esas cosas. Nosotros somos adultos, tú sabes. Entonces fue un poco eso, no, la madre del que me lo vuelva a decir. Y ahí aprendí. Pues yo vuelvo a la calle, en realidad, los comerciales, las oportunidades que me dieron en comercial y todo eso, porque casi todo, cuando es físmico, se está tirando igual y se está trabajando igual. Aunque la técnica sea distinta, en los comerciales tiene que ser todo rápido, todo rápido, pero es un solo día y ni a ellos no nos interesa si tú haces una pausa dramática o no lo haces, en realidad no va. Lo que quiero es vender el producto y sigue. Pues en cine y en la televisión eso te permite más tiempo, aunque casi siempre, de repente, en cine te dan un break de que una escena te dure un minuto, perdón, una escena te dure dos minutos y en televisión porque el capítulo dura cuarenta y tres minutos, tienes que hacer esa misma escena en quince, veinte segundos menos y eso yo creo que igual vuelvo te lo da a la calle porque no, por lo menos mi formación dentro de la universidad no fue tan amplia como salir de la universidad y empezar a trabajar, digo, no empezar a trabajar directo, pero sí, a medida que iban dando las oportunidades y uno pues básicamente ir haciendo lo que tú dices, ir preguntando, sabiendo, viendo esto, viendo a la gente trabajar, otros compañeros actores también, viéndolos trabajar, eso creo yo básicamente, a mí, vuelvo a la calle, sí. Sí, y también hay un componente de lógica, de lógica brutal, tú sabes, uno dice, yo tengo que parecer un ser humano, entonces, hay una gran dilocuencia de ciertos tipos de actuación que no puedo traer a un set. Ah, claro, y así aprende, piensa rápido, y yo creo que viene también de la formación que se da en la universidad, tienes que enseñar que estás haciendo de un ser humano, tienes que, ¿cómo me explico? Aunque esté haciendo griego, aunque esté haciendo siglo de oro, tiene que haber verdad, siempre tienes que hablar con verdad, entonces, si tú tienes engranado el hablar con verdad, independientemente del estilo histórico en el que esté haciendo la obra, ya cuando sales al mundo profesional y te topas con que tienes que estar frente a la cámara, que tal vez es un poco más contenido, se te hace más fácil, tienes un paso adelante, sobre todo si en el caso de nosotros, que si hace siglo de oro en la yuppie, que tienes que decirlo, tratar de que ese verso suene normal, eso no es, es un más que un training, o sea, es un entrenamiento si eres falso, no lo vas a ver cuando salga, es cuestión de la verdad y de la verdad del personaje. O sea que, en resumen de todo lo que los dos han dicho, ustedes entienden que su formación académica ha sido pertinente a la hora de los proyectos que han realizado fuera de la universidad. Sí, yo no creo que sin esa formación lo podría haber hecho, no estoy diciendo que no, pero me hubiese tomado mucho más tiempo sin ese referente y sin las cosas que me enseñaron. Ok, en la profesión de nosotros no importa, aunque la gente diga lo contrario, nosotros somos quizás como los doctores y los abogados que siempre tenemos constantemente que están entrenándonos. Ok, ustedes han seguido eso, han seguido entrenándose, en este caso tú fuiste a Ecuador a entrenarte, tú has hecho eso, o sea, ¿cuál ha sido el seguimiento que le has dado a tu formación actoral? Pues, mayormente ha sido, por decirlo así, personal, leyendo. Yo cojo libros, y sí, y entonces, pues tengo la oportunidad de tener cerca a personas que yo admiro y personas que son, entiendo yo, masters en su, en su master samurai, como le digo yo, en su materia. Por ejemplo, Carlos Miranda como, como un mimo, ¿no? Tito, Ernesto Concepción, como, como actor. El mismo José Luis Gutiérrez, que es un artista para mí súper completo, joven de nuestra generación. yo voy, a lo mejor me llega un texto o me llega algo, o encuentro algo en un libro de Stanley Flasky, Gradosky, y todos esos masters. De repente, pues voy a donde ellos y le digo, mira, ¿qué tú piensas de esto? ¿Cómo tú abordarías esto aquí? ¿Qué tú harías? Ahora mismo, en una producción que estoy trabajando, que estamos nosotros dos, yo estoy buscando de Carlos Miranda mismo. ¿Qué producción es? Otelo, Otelo, para estudiantes. Yo estoy haciendo el personaje de Miguel Casio, y ayer mismo, Carlos Miranda, conversando conmigo del personaje, me dice, ¿sabes lo que significa Casio? Le digo que no, porque en realidad no busque más allá de lo que puede ser el apellido de un personaje y de Shakespeare. Y me dice, es vacío, es vacío, no siente nada, es vacío. Y pues ya hay algo ahí de que uno trabaje, ¿no? Porque una persona puede ser vacía en cuanto a sentimientos y a lo que sienta hacia una mujer, que sea una mujer simple y llanamente, pues no, para tener sexo con ella a lo mejor. Pero ya si él es vacío, pues eso puede pasar con la mujer, pero yo por lo menos estaba trabajando por otro lado, un tipo sentimental, que en realidad sí le gustan las mujeres y todo eso, pero puede, o sea, puede tener sexo con ella y no importarle, pero la va a dejar bien, la quiere bien, no le quiere hacer daño a las mujeres. Y pues en realidad, no, si el tipo es vacío, él haría lo que, basándome, en ese pequeño tramo de que son las mujeres en su vida dentro del personaje, pero no, ahora no, eso cambia completamente y eso, al cambiar eso nada más, ya cambia casi todo, casi todo el personaje va corriendo para otro lado, aunque no tenga una escena con una mujer como quiera, él sentirse hacia las mujeres de cierta manera. Sí, cambia totalmente. se va por otro lado. Ok, entonces, nos vamos a una pausa, ¿verdad? Nada. Pero voy a dejar esta pregunta. Ok, tú descubriste eso gracias a Carlos Miranda y qué pasó con el director que no te llevó por ahí. Veréremos en breve. Gracias. Hacemos análisis en serio. Entonces, yo creo que en ese sentido los compañeros vieron la puerta abierta a decir, pero espérate, este es el que habla de tanta moralidad y dentro de ese mismo contexto está haciendo todo lo contrario. Yo siempre he dicho que ojalá Tomás Rivera Chatz nunca tenga poder porque puede ser que él reúne todas las características de un dictador. De un dictador. Pero la ves en broma. Tú sabes que Cucusa salió en el clóset, ¿verdad? Para mí siempre estuvo fuera, pero es que ella vivía como en una vitrinita. Pero ¿por qué tú dices eso? Cucusa estaba como el que le pega el cuerno en el barrio que es el último que se entera. Aquí nadie se salva. Hoy el punto eres tú, sábados a las 10 de la mañana por Bonita Radio. Se mira con las manos y se toca con los ojos. Veo, veo. ¿Qué ves? ¿Qué miran las niñas de tus ojos? Color. Forma. Vacíos. Imagen. Y texto en veo, veo. El primer museo virtual lo escucha y lo ve a la una de la tarde, sábados alternos por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Saludos, mi nombre es Sixto Isaac Ortiz del programa El Pajeo Musical. Usted se preguntará ¿y qué rayo es eso del pajeo? Sencillo. Es básicamente un programa en donde tocamos todo tipo de música, desde jazz, rock, música electrónica, hip hop, hacemos trivia, hacemos juegos, hacemos preguntas, incluso yo a veces me voy en un viaje y toco hasta música retro. Para que veas, El Pajeo significa específicamente eso, irnos en un viaje musical. Así que si te parece bien la idea, puedes escuchar el programa todos los martes y jueves de 10 a 12 de la tarde, como también puedes escucharlo los martes de 7 a 9 de la noche. Así que si te gusta, no tienes excusa, puedes escucharnos a través de bonitaradio.net y la aplicación de TuneIn Radio desde tu celular. Regresamos aquí otra vez con Pepo Escudero y con Mariana Monclova en Ecos... Eiconos. Ah, Eiconos. Eiconos. Cambiaron, está bien, que me fui dos semanas y ya me siento fuera de grupo. No, no, tú tranquila. Está bien, como es que el chico hay callarme la boca, no hay problema, está bien, no estoy en chismas. Y como aquí se fluye, contéstame, Pepo, la pregunta. En este caso, ¿qué pasó con eso de esa duda y eso que tenías en tu mente que te esclareció alguien? ¿Por qué no le preguntaste al director? Pues, ah, bueno, no le pregunté a ella directamente a la directora Jack Maris. No le pregunté a ella directamente porque, por lo que te digo, que busco en Carlos Miranda, busco en Ernesto Concepción y busco en otros muchos compañeros, busco coaching. Pero tenés un director para eso. Claro, sí, Jack Maris. Entonces, yo entiendo que ella por el momento está trabajando el concepto y la descomposición en la obra porque ella, el concepto de ella es que todo está en descomposición basándose en el amor de Otelo y de Desdemona que empieza como un níspero abierto y de repente se va pudriendo, ¿no? por culpa de... ¿Tú has visto? ¡Qué lindo! ¿Tú has visto? No me pregunte qué significa níspero, pero bueno, no, mentira, mentira, mentira. Una flor bonita, cabrón. La cosa es que también el yo saber lo que significa Casio, creo que va en trabajo de uno como actor, ¿no? Uno personal como actor. Yo entendía que Shakespeare había puesto Miguel Casio, Michael Casio y el Casio iba simple y llamanamente por un apellido, seguir un apellido porque en realidad la guerra entre Chipre, hablando de lo nuevo, la guerra entre Chipre y Venecia se dio que eran los grupos cristianos invadiendo todas las islas y todo eso. Yo entendía pues que podía ser un personaje buscando, no encontré nada sobre eso y apareció Carlos Miranda y me dice, mira, el tipo significa que está vacío, él no siente absolutamente nada. ¿Y lo diste por dado o buscaste información sobre eso? Estoy trabajando en eso. Estoy trabajando en eso. ¿Y has encontrado algo de eso? No. Ok, perfecto. ¿En tu caso, Mariana? ¿Con hotel o como en general? En general. Pues estoy escuchando a Pepo hablar y pienso en la curiosidad que tiene que tener el actor. Es indispensable, indispensable la curiosidad y la responsabilidad individual y va la responsabilidad que tiene cada individuo en la sociedad, en el macrocosmos que es la sociedad de tomar las decisiones correctas sin que nadie te tenga que venir a decir, mira, así es que lo tienes que hacer. Uno lo sabe y entonces hay que tener esa misma responsabilidad en el microcosmo que es el teatro si decides que eres actor y esa responsabilidad. Y esa responsabilidad recae mucho en la curiosidad. En si tú tienes una duda, busca información, lee todo lo que puedas leer, confúndete, no tengas miedo de preguntar, no te creas que lo sabes todo y tienes que sentir una chispa de nene chiquito como si estuviese volando una gaila en el morro. O sea, que es bonito también. que te tiene que dar esta cosita de acabo de descubrir algo. Eso es importante. Sí, la sorpresa. La sorpresa y suena esotérico, suena muy bien. No, no, no es esotérico. Y la verdad, con lo que tú dices, hoy en día es tan fácil porque lo tenemos al frente, lo tenemos en el celular, en la computadora. Antes se tenían que ir a una biblioteca si iban a estudiar, o chequear en su biblioteca y buscar libros. Hoy en día está en el celular, uno entra un nombre cualquiera de cualquier personaje, del mismo, qué sé yo, Hamlet. Sí, te aparece todo. Y como lo han hecho en Shakespeare como manda y como lo han hecho en Austria que cogieron y entraban en camello porque yo ni entendía por qué porque no las entendía yo hablando. son las paja mentales de los directores. Exacto, exactamente, exactamente. Pero entonces, ok, está chévere, me gusta cómo está tomando este giro. Ustedes, volvemos a lo mismo, son más que nada, más que, sí se han entrenado, han ido quizás a entrenarse fuera después de la formación de la universidad, tú no, pero sí has buscado. porque es una forma también de entrenarse. Volvemos a lo mismo y la observación y todo eso. Ok, por desgracia, aquí en Puerto Rico no tenemos quizás estudios postsecundarios en nuestras carreras, tenemos que irnos afuera a continuarlas y todo eso y eso se va a mucho dinero también porque algunos pueden, otros no, si no estás endeudado toda tu vida, todo depende de lo que tú quieras hacer con tu vida. Ok, pero de momento aquí en Puerto Rico hay un boom de muchas escuelas independientes que se dedican a formar actores. Quiero ver la posición de ustedes acerca de eso y lo estoy diciendo porque volvemos a lo mismo, o sea, ustedes pues trabajan, gracias a Dios, bien o mal, o sea, en cuestión de cantidad pero si están todo el tiempo trabajando. Y más que nada también veo que Pepo aparte de ser actor, Pepo también hace producción, hace un montón de cosas, Pepo es un obrero del arte como yo digo. Ok, ¿qué ustedes piensan de esa formación que están dando afuera si es la correcta, si no es la correcta, es erróneo, o sea, quiero que se expresen. Porque al igual que ustedes que son jóvenes, viene mucha gente también detrás que quieren ser actor o se quieren meter actores. Hasta que se quieren meter actor y no estudia nada y piensan que por su cara bonita lo va a lograr. Pero está otra gente que quiere sí coger una formación, no lo estudian en la universidad porque piensan que es una pérdida de tiempo y se van a una institución X. Podemos mencionar el nombre si ustedes quieren, pero no. Ok, pues entonces, dígame. Yo pienso, perdona Mariana que arranque, yo pienso que en realidad al igual que el Departamento de Sagrado tiene unos profesores, la IUPI tiene unos profesores, la UMED tiene unos profesores, pues si esas academias tienen unos profesores que no sé cómo poner la palabra, o sea, que sean, que tengan peso por ponerlo de alguna manera, o sea, tienen profesores. Ética laboral. Pudiese ser, sí, sí, pudiese ser, pero no hay. Eso, exacto, exacto. Ahí de momento tú ves que de momento te anuncian un curso con alguien o un taller con alguien que la persona no lo domina o no lo domina o no sabe, ¿entiendes? Sí, exacto. Aunque aquí la gente se autodenomina actores, ¿entiendes? Pero yo supongo que eso pasa en todas partes, después de mucho pensar y de mucha angustia. En Puerto Rico tú sabes, pero ese argumento. Aquí hay millones, aquí somos un micro. Pero con conocimiento de causa de una persona que antes le molestaba mucho decir a cualquier persona se autodenomina actor, tengo que pensar que pasa en todas partes porque si no me quedo con el disco rayado patinando en... Eso solo pasa en Puerto Rico. No, 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 tienes razón. Y es pernicioso para la salud mental. Tienes razón, pero como quieras, o sea, si de repente tú tienes... Ok, pero de momento a ti te dice una amiga tuya, este, voy a coger clases en tal sitio con X o Y persona. Tú que conoces quizás a la persona o sabes o a lo mejor no sabemos quién es, ¿entiendes? Y es del barrio de la esquina que estudió teatro y eso es válido porque hay gente que no son actores pero saben enseñar. Eso es importante, la pedagogía. Exacto, la pedagogía para mí es mega importante pero si de repente te encuentras con que esa otra persona no estudió y quizás solamente salió en un par de cositas tiene dos comerciales dos comerciales tres veces de extra en otro lado ¿cuál es tu posición acerca de eso? Yo le diría que no lo hiciera le diría que no y uno tienes que buscar un buen pedagogo es como uno en humanidades que le mandaban a coger las clases de matemáticas naturales y tenías como estos matemáticos con cuatro doctorados hindúes que están bien adelante y uno decía pues qué bueno qué duro está esta persona pero no es maestro no es pedagogo no es lo mismo ser un profesional en tu campo que saber dar clases enseñarle a estudiar a la persona a la que estás formando tienes que tener vocación tienes que tenerle cariño tienes que tenerle respeto sí y también es verdad aparte de eso también tienes que tienes que saber lo que tienes entre manos o sea porque tú tú estás tratando de preparar a la gente los profesores de la UPI han trabajado no fue profesionalmente que dijimos comercialmente los profesores de la UPI los profesores de Sagrado han trabajado profesionalmente comercialmente y esas personas a veces que están dentro de la academia esa es la formación que tienen trabajar comercialmente punto y se acabó entonces qué validez tienen ellos porque por lo menos tú te graduas de la UPI yo me gradué de Sagrado y yo tengo un papelito ahí en la casa que dice este muchacho se graduó tan años en esta base que yo quisiera seguirme en estudios pero es lo que tú dices se te va y es demasiado caro y aquí seguro hay pero vamos pero no podemos tampoco menospreciar por eso la gente que no va a la universidad y estudia en un instituto y la gente que no estudia por ejemplo llevan 40 años de una carrera actoral y son los caballos y pueden formar mentes para que sean la próxima generación de actores pero hay que ser sincero con el estudiante si tú ves que un estudiante dice yo quiero ser artista tú le puedes decir eso no se hace de la noche a la mañana y no tiene el talento se le tiene que decir de una manera respetuosa depende de la edad que tenga si es un adulto si es un niño yo no esa cosa de romper sueños yo creo que ellos se van a dar cuenta eventualmente pero y los currículos de esas academias por ejemplo si de repente te da una de actuación una de actuación para cámara y cine una de dicción una de expresión corporal y una de moderaje y una de producción de repente la continuidad de eso ¿a dónde vas? o sea te prepararon pero de repente te vas a encontrar con no es que te dan una de una clase de una hora y media hora y veinte y se acabó si tú eres una nena que es de estas que hacen ¿cómo se llama? reinas de belleza tú le tienes que decir en la primera clase esto no es la actuación se lo tienes que decir por agradar a los papás que son los clientes no le puedes decir sí dale sí con que tú tengas buena adicción y te pares derecha eso es ser actriz ¿por qué no? porque es irresponsable uno como pedagogo y uno como adulto tiene la responsabilidad ese niño no tiene la responsabilidad porque es una mente en formación uno ya es una mente formada si las cosas salen mal es mala del maestro y con ese pensamiento nos vamos a unos comerciales la vía al crecimiento es universal Gisela López abre un espacio para que puedas tener acceso a los temas de la espiritualidad desde sus distintas manifestaciones dos miércoles al mes a las siete de la noche por aquí por Bonita Radio en línea con tu mundo chico ¿qué tú haces? aquí a punto de ganar una subasta por internet ¿una subasta? sí chico voy a completar mi colección de figuras de acción en pocos segundos no 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 chico ¿qué pasó? ¿qué pasó? otra vez se cayó el internet que chavienda ay Dios mío Buzzer la nueva técnica que ofrece estabilidad al internet con planes residenciales desde 1995 y comerciales desde 59.95 llámanos hoy al 2003535 Buzzer Wireless Network dale estabilidad a tu internet nunca fue tan divertido estar en fila el foro que propone la discusión sobre el séptimo arte tiene su espacio en la radio web estrenos noticias curiosidades y crítica al estilo único de En Fila miércoles a las 6 de la tarde en El Tapón agarra el popcorn y ponte en fila aquí regresamos a Echos e íconos o iconos como tú lo quieras llamar Mariana si no me dejan hablar y aquí hoy se une a nosotros Marcos Carlos Sin Tron gracias por la invitación gracias por la invitación un placer estar aquí saludos 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 sé que estabas escuchando el programa por el camino así que ya sabes de lo que estamos hablando y lo mejor de todo es que tenemos a Marcos Carlos que Marcos Carlos acaba de llegar de dar una clase acaba de salir de una clase en una institución aparte de dar clase en un colegio tú das clase también en una escuela en una academia de ballet y quedas ahí teatro actuación más que nada actuación exacto ok Mariana estaba diciendo algo que a mí me parece bien importante y es que tú no puedes tratar a los estudiantes igual hay un nivel cuando tú entras a una universidad ya tú tienes claro que tú quieres que esa sea tu profesión y al igual que como se tratan a los de ciencias naturales debemos tratar con las mismas exigencias a los de teatro porque queremos que el resultado cuando vayamos al final sea el mejor pero hay que hacer la línea que cuando trabajo con escuela elemental intermedia o superior más que nada nosotros lo que queremos es que se enamoren del arte y que si en un futuro quieren ser artista tengan las herramientas y si no tienen talento esa pregunta tú la hiciste qué es el talento eso es lo difícil yo sé que uno puede medir si tiene proyección de volumen si tiene X cosas pero hay veces que definir el talento de alguna forma es bien difícil porque yo tengo niñas que yo las escucho las entiendo muy bien pero no tienen esa cosa que llaman del ángel que deseamos ver en los artistas pero yo no le voy a tronchar su sueño en ese nivel obvio o sea tú le vas a que siga claro porque hay cosas que se desarrollan y que el productor al final decidirá si eso es lo que quiere para su para su proyecto entonces estamos dejando entrar a gente que no tiene quizás el talento o el potencial en una carrera y así seguimos dejando entrar mediocres en este ambiente lo que pasa es que el método de evaluación en la universidad es el que debe definir quién pasa o quién no pasa yo no creo que todo el mundo va a tener A o B en una universidad porque es un curso de teatro que es lo que como una clase exacto y eso es lo que te clasifican A y B no es una universidad con una escuela especializada como en arquitectura es un bachillerato es un bachillerato que no es ni de bachillerato en drama es en humanidades con concentración en teatro pero igual el pedagogo no es el que reparte el bacalao eso tiene que ver con la gente que está arriba y son los que toman la decisión de quiero coger este diamante en bruto porque lo quiero convertir en un producto que apele a niñas entre los 5 y los 14 años y la voy a poner en tal canal de 2 a 5 de la tarde eso no tiene que ver con el maestro realmente el maestro puede ser responsable y capacitado pero no tiene injerencia esa niña que ponen de 2 a 5 de la tarde no la ponen a actuar quizás está animando está haciendo otra cosa estamos hablando aquí de actuación no nos podemos perder ese ir pero es que eventualmente hacen crossover siempre terminan haciendo crossover y donde están cuando no terminan antes de que se me pase la línea yo quiero quiero retomar lo que dije del productor porque es como si yo estuviera estudiando ingeniería en Mayagüez ellos van a buscar los mejores que salieron de allí de Mayagüez allí se gradúan más personas de las que contratan eso pasa con el campo de las artes el productor debe escoger los mejores que salieron de esa academia como estaban mencionando o sea Sagrado la Yupi la que estén estudiando y no queda tan solo en el área de te voy a educar y voy a escoger los mejores en la educación también después quién lo emplea y por qué lo emplea porque ahí es donde fallamos porque los productores a veces son los que escogen las caras lindas o los que quiero que estés conmigo etcétera digo perdonando si hay un factor de la imagen que tiene mucho peso son etapas la educación es bien importante y la universidad tiene mucha responsabilidad yo cogí un curso de actuación 3 antes de empezar la maestría ahora que la estoy estudiando y la cogí con esta profesora que no daba clase cuando yo estudiaba y tienen estos issues de si me gusta o no me gusta a mí lo que me gustó fue que fue exigente si lo tienes lo tienes si no lo tienes no lo tienes ya en la universidad tú estás en la carrera que tú quieres hacer por el resto de tu vida y sería negativo o sería erróneo de la profesora mentirte en algo que no tienes que ahí sí yo puedo estar de acuerdo estoy de acuerdo contigo que hay que hablarle claro a las personas pero si la persona es lo que quiere y quiere seguir hacia adelante uno no sabe lo que ah no claro pero volvemos a lo mismo cuánta gente se graduó al departamento de drama muchísimas ¿quiénes están trabajando? muy poquitos bien pocos aparte que primero que es una carrera que no entra cualquiera porque siempre existen las piñas eso vamos a decirlo desde claro ok pero volvemos a lo mismo mucha gente trata y no llega y que tiene talento y que tiene talento pero a lo mejor no tuvo la perseverancia pues yo yo tenía pero no tuvo la oportunidad y se frustraron la frustración influye mucho en este campo también la la actuación no es a largo plazo pero a largo plazo no no son bien pocos los que salen de repente y hacen o una película y en Puerto Rico creo yo que eso no pasa o sea que agarra una película eso no te da nada no tenemos y eso y retomamos otra vez el primer tema que tocamos aquí en Puerto Rico ya no existe la industria antes sí antes salían del departamento de drama Zully Mirabilé esa gente y rápido protagonizaban Jimmy entiendes Jimmy Navarro ¿por qué? porque había la industria aquí no hay industria aunque se está levantando la del cine un poco pero es un cine más que nada también guerrilla dentro de porque todos sabemos los que hemos trabajado en cine de afuera y cine de aquí no se puede comparar pero tampoco las condiciones no son las mismas entiendes en todo el sentido de la palabra seguro y las exenciones contributivas digo no vamos a entrar en eso pero las exenciones contributivas que le dan a la gente exacto el 40% y creo que es el 8% en la plumanía por así por poner un número cuando vino la última que hizo Rom Diaries de Unideb se ahorraron 8 millones de pesos aquí son 8 millones que no entran y entonces nada pero eso verdad eso es otro tema pero o sea que está eso también cuando vienen producciones y de repente las que hacen aquí muchas veces perdonen pero de repente traen actores o actrices de otros países por no sé por el gancho y yo entiendo que está bien o sea porque tienen que tener un gancho y ese gancho pues le abre las puertas y le abre los caminos a los que vienen detrás que somos los de aquí pero aquí hay mucha gente que no se le da ese break de o protagonizar o esto lo trae aquello por hecho creo yo y que se va por el mercadeo no por otra cosa sino por la manera de mercadeo pero eso es algo que se ha hecho de toda la vida porque en las telenovelas aquí siempre la mujer era de aquí pero el varón era de México de Venezuela de Argentina nosotros que llevamos años alguien desde 15 18 que acaba de entrar a la UPI le tienen que hablar claro y tiene que saber esto pero tampoco como pedagogo nosotros podemos abogar a la desesperanza de una nueva generación porque es irresponsable de nuestra parte nunca pero entonces ustedes entienden que a ustedes como actores de esta generación joven entre comillas porque aquí la joven es Mariana ustedes pero sí pero sí pero son caras nuevas son caras nuevas que la gente la gente los ve y todo eso pero o sea ustedes ha sido puesta arriba por supuesto sí claro yo quiero que que uno de los temas que se debe de acá yo quiero que ustedes me expliquen por qué ha sido puesta arriba para ustedes es bueno que sea así yo estuve en Uruguay en el 2012 y yo estuve 10 minutos hablando con la que ahora mi esposa tratando de convencerla de que se mudara para allá déjalo todo acá no importa olvídate vámonos para acá esto está brutal me encantó Uruguay y fui en verano de acá que hace un frío brutal allá pero me di cuenta hablando con con el director de Metropolis Friums allá Alberto Moratorio que él me dice tú puedes venir para acá pero quiero que sepas que no porque tú eres una cara extranjera una cara nueva esto el otro día que yo te van a dar trabajo aquí le dan trabajo al uruguayo antes que darle un trabajo a un puertorriqueño sin menospreciar igual que aquí entonces a eso es lo que voy no que eso lo hace aquí en Puerto Rico un poquito hasta más difícil porque si la gente se va a Nueva York de repente a Nueva York seguro hay orientales hay musulmanes hay una gama que todo el mundo puede tener su break mucho más difícil es mucho más grande también claro porque como tú hay miles exacto tu tipo hay miles exactamente y a lo mejor con el mismo talento o más que seguro con lo que te vas a encontrar allá va a ser fuerte pero aquí a mí me parece nosotros siendo tan pequeños se nos hacen más cuesta arriba por esa misma situación de la identidad de uno propio de poder darle el break y me parece genial y lo quiero decir los proyectos que están haciendo ahora específicamente que entiendo que son Telemundo para mí me parece genial porque son talleres que en realidad nosotros no estamos acostumbrados a tener nosotros estamos acostumbrados a cortometrajes a ir a audiciones para comerciales que a Marco Carlos me encuentro o sea casi todo siempre nos dan los mismos personajes siempre siempre vamos para allá siempre nos encontramos y es como bueno vamos para encima y entonces si no fuese por los comerciales esos programas que están saliendo ahora las películas locales son se están haciendo se está trabajando pero la misma corporación de cine no ayuda porque lo que te das es un préstamo y tú tienes que traer el 20% de ese préstamo para que ellos te desembolsen los otros y a veces no te dan nada porque eso pasó con una voz de en Castañer ellos pidieron fondos y no se los dieron y gracias a Dios la película fue un éxito o sea que se puede también sin tener que pedir nada al gobierno claro es lo que uno debe buscar y perdonando la expresión hay que joderse pero se puede hacer sí claro y hay que buscar hacerlo por eso mismo porque el cine de aquí es bueno el talento somos tan pequeños la isla es tan pequeña en tamaño y hay tanto talento que yo entiendo que está bien que pasemos trabajo yo entiendo que está bien Pepe ha hablado mucho perdón perdón no 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 es que ha hablado mucho sino que ha hablado mucho de un tema que quiero recalcar y es que hay un aspecto económico le voy a estar aquí perdón Pepe no te hablas mucho y te quiero hablar digo que te has tocado un tema que yo creo que se debe tocar dentro de la educación de un actor y es que esto es un negocio y nunca se nos enseña cómo realmente llevar la economía como artista en este país tú tienes que pagar tu propio seguro social tú tienes que hacer un plan a largo plazo de cómo tú vas a llevar tus finanzas porque tú no estás trabajando en una institución que te paga plan médico que te saque el seguro social todo eso también es parte de la orientación que debe tener un joven que quiere ser artista claro y ahora les pregunto yo ese es un punto bueno antes de que Mariana nos cuente cuál ha sido su experiencia pero o sea ustedes creen en el colegio de actores y ahora nos fuimos a comerciales no 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 vamos a comerciales no 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 quiero saber porque lo que está diciendo Marcos Carlos es muy cierto perdón pero yo entiendo que el colegio de actores ayuda o te orienta en todo eso tú estás colegiado Pepo no y tú Mariana no y tú Marcos Carlos no ok vamos a terminar que Mariana nos cuente espérate primero tu experiencia como en este campo de actrices romper y estar afuera en la televisión y todo eso y después vamos a coger ese tema ok el por qué no si entonces se están pidiendo unas cosas vale ok Mariana cuéntame tu experiencia a nivel de estar afuera peleando en televisión por quizás no es por un lugar sino es por trabajar porque eso es lo que queremos trabajar y olvídate del teatro sé que es el teatro quiero los otros medios televisión cine te he visto en cortometrajes esos cortometrajes que tú has hecho que yo te vi te pagan no ok muy bien ¿por qué? ¿por qué lo haces? por experiencia sí experiencia por conexiones por poder que vean a uno por tener un medio y de repente te dicen un demo ah sí mira tengo esto muy bien ok pues cuéntame tu experiencia pues mi experiencia ha sido ha sido buena ha sido larga y me queda mucho por aprender pero pero sí es como está diciendo Marcos Carlos a uno y yo vengo de familia de actores que sé más o menos cómo se bate el cobre pero uno aprende de repente que uno es su producto y para mí eso fue un momento de epifanía porque yo decía pero yo yo venderme las redes sociales y poner cosas en Instagram ¿a quién le interesa? y tienes hasta un blog ahora y tengo un blog ¿a quién le interesa una foto mía en un ensayo? por Dios santo y de repente te vas dando cuenta que que la gente quiere formar esas conexiones contigo que el público para que tú seas mercadeable un productor necesita saber que hay una conexión entre tú como actor y el público vuelvo otra vez a repetir eso para que tú seas mercadeable para un productor para que tú seas mercadeable él tiene que saber de antemano que hay una conexión entre el público y tú y más ahora que las redes sociales eso es importante tú puedes ser el mejor actor del mundo ya no existe el star system que vivió a Albanidi a Johanna y toda esa gente ya no que la gente se moría porque salían en televisión y eran inalcanzables no ahora ustedes están todo el tiempo en contacto con el público bueno la actriz principal del capítulo que yo grabé fue no era actriz ella vino porque tiene nueve millones Michelle Lewin tiene nueve millones tiene esa bello es una vieja y súper buena gente y humilde como ella sola es la mujer que tiene más seguidores en Facebook y ella lo que dice es que ella decidió porque necesitaba dinero dedicarse a hacer ejercicios para que las mujeres la siguieran mira 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 lo fácil y sencillo la contrataron como actriz y la contrataron como actriz si yo creo que nosotros tenemos que como dicen los gringos get off our high horse un poco sobre todo los que tenemos una formación con la vida escuela si valga la redundancia formación formal y abrirnos a lo que sea abrirnos a la autogestión no nos podemos resistir a los cambios igual que la educación los cambios se tienen que ir añadiendo y enseñar para el futuro lo que tú vas a enfrentar y contextualizar nosotros desde nuestra perspectiva actual no podemos dejar que contextualicen las personas que tenían otro estilo y se toparon con otras cosas hace 30 años porque no es viable para nosotros y el trabajo aquí para ustedes los actores es el triple porque a diferencia de en otros lugares ellos tienen agentes aquí eso no existe usted tiene que hacerlo todo aquí tú exacto alguno de ustedes me dice a mí habla con mi agente digo bye así de sencillo y con eso nos vamos a dar una pausa y regresamos con la pregunta del día que es el colegio de actores ellos creen o no todo lo que hago lo hago por ti es que tú me sacas lo mejor de mí soy todo lo que soy porque tú eres todo lo que quiero por ti hola puerto rico te habla rené de calle 13 y vengo a decirte que amar no es controlar no es golpear no es obligar amar es respetar y dejar ir cuando llega la hora de decir se acabó amar a una mujer es quererla feliz aunque no esté junto a ella si has pensado en hacerle daño a tu pareja o expareja detente y piensa usa la cabeza usa el casco busca ayuda habla con alguien pon distancia protégela y protégete abraza la vida y sea un hombre que ama de verdad el amor no mata no agrede no controla el verdadero amor libera únete a Proyecto Matria prensa comunitaria y esta estación y di no a la violencia machista que no muera una mujer más por ti todo lo que hago lo hago por ti es que tú me sacas lo mejor de mí chico ¿qué tú haces? aquí a punto de ganar una subasta por internet ¿una subasta? si chico voy a completar mi colección de figuras de acción en pocos segundos no 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 chico ¿qué pasó? ¿qué pasó? otra vez se cayó el internet que estás viendo ay Dios mío Buzzer la nueva técnica que ofrece estabilidad al internet con planes residenciales desde 1995 y comerciales desde 59.95 llámanos hoy al 2003535 Buzzer Wireless Network dale estabilidad a tu internet regresamos otra vez aquí a Ecos e Iconos con Pepo Escudero Mariana Monclova y Marcos Carlos Sintrón recuerden siempre esos nombres que a lo mejor los van a escuchar aquí muy a menudo ok a lo que voy estábamos hablando de que a los actores obvio no se les no tenemos no tienen plan médico no tienen un montón de beneficios X o Y razón pero aquí existe en Puerto Rico un colegio de actores le dijeron les pregunté si crean en ellos le dijeron que no preguntaste si estamos colegiados si están colegiados ok 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 que bueno que son rápidamente me quedó tricky me quedó tricky me la contestaron ok pero no importa eso es parte de está bien no están colegiados y porque no están colegiados y empezamos con Mariana no te no sé sinceramente la respuesta rata a hablar no sé no estoy lo suficientemente familiarizada yo no sé he ido haciendo mis cosas poco a poco dando bandazos tratando de convertirme pero sabes que existe el colegio de actores porque no has ido a orientarte no sé creo que he tenido tanto rollo con lo que es el mundo real que bregar con una institución que nos representa gremialmente todavía no no ha estado dentro de mi lista de prioridades ha sido todo tan vertiginoso todo de aprender a no tener que hundir al otro para poder trabajar uno no ha habido prioridades de que no se me queme el alma en el infierno cosas así que no puedes estar en la obra porque no estás colegiada pues en ese momento me colegiaré que creo que eso te pasó a ti pepo cuéntanos tu experiencia lo que sucede es que para el festival de teatro puertorriqueño o cualquier si cualquiera del instituto de cultura pues tiene que estar colegiado si el instituto de cultura estaba hablando de esa producción y entre ocasiones llegan cartas a los productores de que hay un hay parte del elenco hay alguien del elenco que no está colegiado que tienen que pagar un permiso o una multa incluso a veces entre los compañeros actores vacilamos que va o sea vienen y nos cierran el telón no nos van a dejar subir el telón esto no va la gente se va a quedar afuera uno vacilando entre uno y riéndose que eso nunca va a llegar a pasar pero igual yo no estoy colegiado y aún y todo teniendo esas tres situaciones de que llegan cartas y pagan un permiso no estoy seguro si en 50 dólares no me acuerdo cuánto es la cantidad ninguna de las tres veces la he pagado la ha pagado el productor no no creo en teoría estás colegiado no porque no es por producción es por la producción independiente o sea es por la producción para que pueda estar en ley la producción con el instituto y todo eso pero no lo he hecho o sea no me he colegiado en realidad porque al igual que estaba hablando Gary se supone como los ingenieros los doctores los abogados que sigan cogiendo clases el colegio de actores yo he visto que hacen talleres hacen ciertas actividades que en realidad pues mira es súper me parece genial pero esas actividades yo por lo menos no puedo pagar una mensualidad o no puedo pagar no puedo pagar una o sea una anualidad o sea un año porque por lo mismo que llevamos hablando es demasiado complicado para nosotros y súper fuerte entonces el seguro me digo el seguro hay muchas muchas complicaciones que uno las tiene que hacer independientemente más eso entonces poner para uno dos talleres tres cuatro cinco talleres al mes orientaciones cierto tipo de talleres que en realidad pues la cantidad de dinero en realidad yo no puedo pagarla y prefiero entonces buscar los talleres o las cosas buscarlos por otros lados tratar de hacer intercambios auspicios otras cosas que en realidad no me dan el dinero y quisiera buscar otras cosas de ese mismo de ese mismo gremio en realidad buscar otras cosas ok pero aparte del económico es que me está haciendo demasiado ambivo tú crees o no crees en el colegio de actores creo o no creo en el colegio de actores ahora mismo lo veo que está cambiando pero todavía le falta para mí para yo poder meterme al gremio meterme a hacerlo y no soy o sea estoy seguro que no soy una parte gigantesca de los compañeros actores del país pero bueno igual no lamentablemente yo creo en el concepto del colegio de actores creo en el concepto de lo que son las uniones que protegen al trabajador pero ahora mismo con lo de la colegiación compulsoria versus la colegia no tener que hacer la colegiación compulsoria hay una pelea hay una pelea en la que yo no quiero tomar ningún bando porque se me hace tan difícil el día a día de conseguir trabajo y de seguir trabajando en esto que de repente asumir un bando yo no tengo la vida lo suficientemente resuelta como para ahora mismo asumir un bando y esa es la pura verdad yo tengo 26 años y vivo en casa de mis pais ¿entiendes? y chiripeo de vez en cuando y a lo mejor si sigo porque es una carrera de resistencia las cosas mejoren yo estoy segura de que van a mejorar pero ahora mismo he tenido muchas experiencias en donde he abogado por la solidaridad y he salido trasquilada y me niego a que me pase de nuevo esa es la realidad ¿y tú Marco? yo creo que todos los actores debemos estar unidos y en este momento lo único que nos une que tiene en común es el colegio de actores pero no creo en la colegiación compulsoria creo que se tiene que atemperar a la realidad de los boricos porque esto no es como decir SAC que realmente económicamente equity que trabaja en televisión y en toda también allá afuera no te va a traer el que tú pagues una colegiación compulsoria unos beneficios luego que tú los vas a ver económicamente por lo tanto esa colegiación compulsoria es difícil para los que vivimos de esto que trabajamos solamente en esto tener que pagar por algo que económicamente después no me va a dar y si creo en la unión de los actores si creo que están haciendo una lucha buena porque han traído muchas cosas buenas junto a los productores por ejemplo cuando se quitó lo del senior en la taquilla ellos han estado ellos han peleado ellos han luchado ellos están siempre ahí pendientes igual hay muchos perdón que te interrumpa súper rápido igual hay muchos que tampoco son el colegio de actores solamente el gremio de repente se une que eso es chévere pero no es el colegio de actores solamente a lo mejor ellos pueden tirar lo primero mira está pasando esto y la gente se entera y llega todo el mundo pero yo no creo que deba ser ley yo tuve Ana Mía en el programa y eso fue lo que yo le dije sí ok se unen y ellos han hecho muchas luchas y las han ganado a beneficio de todos nosotros pero también hay una población grande que de verdad ellos necesitan ellos necesitan agarrar esa población grande independiente de actores porque por lo menos lo mismo el actor se está reinventando está haciendo de todo escribe produce ¿por qué? porque necesita vivir y yo creo que volvemos a lo mismo estamos en una época que es como dice también Marcos Carlos o sea es fuerte porque también buscan algo algo seguro si yo entro con ustedes económicamente después como lo voy a ver en mi en mi budget no debería ser ley no debería ser ley que fuera compulsorio además el colegio tiene que atraer a toda esa gente que no tiene con ellos atemperándose la realidad boricua a lo que realmente pasa aquí no imitando cosas de afuera sino que es lo que nosotros necesitamos y como yo hago es que ellos vengan al colegio yo quería estar colegiado en la universidad no sé qué pasó en el camino que después no se interpuso la vida no he visto la necesidad ni he visto tampoco y una pregunta y una pregunta super rápido ellos son el colegio de actores como quien dice son los únicos que tú le puedes decir al frente de algún otro gremio o algún otro agencia de gobierno o algo son los únicos que pueden decir él es actor ella es actriz o no según la ley sí pero se supone que no porque eso fue yo le pregunté quien dictamina que es ser actor y que es ser actriz eso ahora es nuestro volvemos al primer punto eso es indiscutible nos tenemos que ir gente pero están invitados para el próximo sábado para seguir esta conversación cartelera de este fin de semana cartelera es soltero casado vivo y divorciado en la sala experimental se abrieron funciones a las 3 a las 7 de mañana el resto están vendidas está súper gracioso la recomiendo qué más qué más está la actriz está la actriz en la sala de drama con Johanna Rosalí y Alfonsina Molinari Amin Caratini Albert Rodríguez Jorge Castro y Sara Jarque y que es lo otro 5G Basin Filtro en la Barra de K un colectivo de mujeres que hace stand up y mañana digo hoy hoy a las 9 allí en la Barra de K es el cierre de temporada de las 5G Basin Filtro y en Punto Fijo me entró la DEPRE que es del grupo El Corillo están allí hoy creo que a las 9 y mañana y el fin de semana que viene también y el río Piedra 2 de azúcar por favor eso es la Becker en el teatro la Becker y después de la Chocolat después de eso de la Becker está también de Chocolat un late night show no, esta a las 10 de la noche son dos negros hablando del amor las relaciones y comparando sus tonos de piel mientras comen chocolate hilarante decadente pero hilarante así que si no saben que regalarle a su pareja a San Valentín ya saben llévenlos al teatro no les compren Satsams y Rosario este fin de semana en la sala de festivales al igual Pandora y Glenn Monroy que es the best Glenn Monroy este fin de semana para enamorados que tengan un feliz fin de semana gracias por estar todos aquí gracias Kari que viene a todos gracias escuchas Bonita Radio síguenos en las redes sociales facebook.com diagonal Bonita Radio y participa del Trif Chat y Creatividad Boricua 101 en Twitter Bonita guión bajo radio en línea con tu mundo chao ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video